Vamos a ver ahora con precisión el texto, la definición y el concepto de cuerpo a partir de esta primera formulación de la causa y el principio material. En el 984A de la Metafísica, capítulo 3, alfa de la Metafísica, dice, aparece improvisto, sin ninguna otra remisión, de una vez una determinación e identificación del cuerpo con esta causa. Anaxímenes y diógenes dicen que el aire es anterior al agua y el arjé, el principio primordial, entre los cuerpos simples. Entonces aparece la caracterización del ailé, de la materia, como la causa inicial primordial y en Anaxímenes y diógenes, esta sería determinada siendo lo mismo que cuerpos. Es decir, un tipo de cuerpos que habría que entonces empezar a señalarlos. Hay cuerpos simples y cuerpos complejos. Como cuerpos simples tendremos aire, agua, tierra y fuego. Eso lo sabemos en realidad, todos son compuestos y todos son muy complejos. Y en realidad, ninguno de los filósofos previos dijo que era cuerpo. Solo en Demócrito. Pero para nuestros fines, cuerpo y materia en este respecto, en su determinación como causa primordial y principio primordial de todo lo que es, solamente está referido en primer lugar a Anaxímenes y diógenes. Y luego identificado y lee con cuerpos simples. La materia es lo mismo que cualquiera de los cuerpos simples. Los filósofos arcaicos, primitivos, filósofos santas, estarían entonces atribuyendo como principio y causa a uno de estos cuerpos simples el carácter de ser de todo lo que es. Esto seguramente es lo que más produce una sensación irrisoria de ingenuidad. Cuando dicen, para Heráclito todo es fuego. Heráclito realmente no conoció a Einstein, sino sabía que la energía es igual a la masa por velocidad cuadrada y por lo tanto la energía tiene una caracterización mucho más compleja. O si pensamos en las cuatro fuerzas físicas, los gravitones, la fuerza electromagnética o las dos fuerzas atómicas, pues el pobre Heráclito la resumió en un concepto tan básico que es el fuego, que es uno de los elementos de la tabla periódica. Por cierto, es el elemento más liviano después del helio, el hidrógeno, perdón, que es el helio, que es el fuego, y sería una ingenuidad. Más ingenuos son los que dicen que es el aire, o los que dirían que son los cuatro elementos, aire, agua, tierra. Nosotros en los manuales de filosofía, en los cursos introductorios, pues miramos el esquemita de los presocráticos y los despreciamos como ellos nos hubieran despreciado también a nosotros, con la misma carcajada domédica. Sin embargo, Aristóteles produce una identificación, y le y cuerpo simple sin ninguna otra determinación. A continuación, habla de los mismos elementos, o cuerpo simple, o la materia primordial, la iléprote. Uno de los artículos que les envié es justamente un intento por demostrar que esa iléprote ni siquiera está bien caracterizada en Aristóteles. Y luego también en Anaxágoras, más tarde lo hará con Demócrito, con el mismo Heráclito, pero nosotros vamos a pasar a la primera definición de lo que es un cuerpo. Hablando de los pitagóricos, dice, ¿pero de qué modo habrá movimiento supuesto solo lo límite y lo ilimitado, y lo impar y lo par? No lo dicen. Los filósofos previos no explican cuál es el carácter fundamental del principio y de la causa del movimiento si solamente atribuyen a estos elementos simples, a estas causas simples, a estos cuerpos simples, lo que es el carácter último del ser de la fisis. Y entonces, si lo límite, lo peras y lo ilimitado, lo apeirón, lo impar, aquello que es lo contrario a lo doble, a lo dúo, hace emerger todo lo que es, estos filósofos, para Aristóteles, no lo explican. Ni cómo es posible que sin movimiento ni cambio haya generación y corrupción, porque recuerden que el fondo fundamental para Platón y Aristóteles sigue siendo la explicación de por qué, cuál es la causa de que nosotros nazcamos y perezcamos. Para los filósofos iniciales parece que ese no es el problema. Es obvio que todo nace y perece. Mejor dicho, es saludable. Mejor dicho, es el carácter más genérico, más simple del devenir, del fluir. La palabra fluir se señala habitualmente que sólo está en el cratilo de Platón. El pantarreis sí, pero el reonta ya está en el fragmento 12 de Heráclito. La palabra fluir, a propósito del río, es una de las determinaciones de los modos como el pensar inicial ha comprendido el carácter fundamental del ser. Sin entes. Entonces, aquí no es suficiente lo que dicen los filósofos previos ni en relación a Pérez y a Perón, a lo impar y lo par, ni a lo que se genera o perece, generación, génesis, perecer, corrupción, zora, ni siquiera en relación a unos cuerpos fundamentales. ¿Cuáles eran los cuerpos fundamentales para los griegos? Los cuerpos celestes. nosotros tenemos ahora mapas no solo de nuestra galaxia, de los cúmulos de galaxias, de los supercúmulos de galaxias, hay incluso imágenes, fotografías de lo que parece ser el conjunto de nuestro universo. Las vemos en los programas divulgativos, son reconstrucciones a partir de formas de construir imagen, en un mundo que exige imagen, pero la astrofísica en esta última década desde el año 98 con el descubrimiento de las ocho supernovas simultáneas y la expansión del universo, esa energía oscura frente a los cuerpos oscuros, a la materia oscura que permite que cada galaxia se sostenga. Realmente nos ha ofrecido un carácter abismal de lo que somos en relación a los cuerpos estelares. Somos una roca semi-incandescente en torno a una estrella mediana en una zona oscura alejada externa de una galaxia normal que es una galaxia elíptica que es la Vía Láctea que va a colidir unos como decir no unos años pero en algún momento con otra galaxia veremos fuegos artificiales en el horizonte creo que ya no estaremos acá y va a desintegrarse así como el universo mismo va a perecer ese problema les interesaba a los presocráticos el carácter abismal de la muerte de todos los cuerpos celestes de todo el universo ese era el problema de Anaximandro y de Heráclito y de Parménides no el problema de la muerte de los entes humanos que somos los entes humanos en ese abismo de la existencia donde resumiendo en los años 80 Carl Sagan en un año cósmico que todos lo deben conocer en un librito que se llamó Los dragones del Edén en el año 78 que es sobre la historia de la evolución de la del cerebro humano pero del cerebro en general que le valió el primer Pulitzer a Sagan después hizo Cosmos y se volvió los seres humanos si resumimos el Big Bang 14.500 millones de años que fue en enero el 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 primero de enero hace unos días hace 16 días el hombre aparece el 31 de diciembre a las 11 y 59 minutos con 58 segundos como especie y en un par de segundos ya no estaremos acá sabemos que en 2 millones de años será inhabitable nuestro planeta en 20 millones no podrán sobrevivir los mamíferos pocas especies podrán habitar este planeta si es que no nos destruimos con entusiasmo antes pero como especie tenemos estimado entre 350.000 750.000 es decir como sapiens sapiens como homínidos 5 millones algunos hablan de 5 millones y medio desde Lucy como venimos ya sabemos de los simios antes que de los monos después de los simios primero de los monos pero los primates lemures etcétera y los primeros roedores son el origen de todos los mamíferos pero reproducimos ese es el librito de Sagan en nuestro cerebro el proceso evolutivo tenemos una parte química que corresponde a los a los peces otra a los reptiles otra a los mamíferos en general y pensamos que somos el fin del universo pero realmente para los griegos iniciales los humanos ni en nuestro planeta era el sentido ni el fin del universo estaban pensando en el carácter radical de su disolución ese es el gran tema de Anaximandro y de Heráclito no el problema de las cosas y los cuerpos individuales de su nacer y perecer para Platón y Aristóteles si vemos otra diferencia relevante esos cuerpos que se desplazan en el cielo donde estamos nosotros poco más adelante vamos a saltar porque no no tenemos mucho tiempo da la definición el concepto previo propio de lo que es el cuerpo capítulo 8 cerrando el capítulo 4 había dicho que el cuerpo es en mayor medida que lo vacío en el capítulo 8 dice cuantos dicen que el universo es uno quienes dicen que el universo es uno les dije que para Heráclito gen lo uno es lo más irrelevante cuando dice que lo sabio es decir con el logo como lo bien sopón este lo sabio es propiamente gen panta uno todo lo relevante es panta uno Heidegger así lo ha pensado no es sino un verbo el verbo unir lo uniente lo unificante es el pegamento de todo no es el carácter del ser propio lo peor decía Heidegger burlándose de algunos alumnos que insistían en una pregunta monista cerca del carácter último del ser es que no hay ningún super ser no hay un uno que contenga todo y que sea y donde todo esté en ese uno eso es uno es un verbo quien piensa a los filósofos iniciales como aquellos que reducen todo a uno Platón y Aristóteles y Aristóteles aquí lo dice cuantos dicen que el universo es uno el cosmos sería uno cual una materia la causa material según los casos del fuego del aire del agua o de la tierra o en el caso de Empédocles lo ha dicho antes de los cuatro cuantos dicen que el universo es uno y admiten alguna naturaleza única como materia y que esta es corpórea y dotada de magnitud a lo corpóreo le otorgó un carácter y una determinación que antes no estaba cuerpo e ilé parecían lo mismo pero no cualquier cuerpo los cuerpos simples distinguidos de los cuerpos antes lo ha dicho los cuerpos matemáticos y de los cuerpos celeste pero aquí el cuerpo requiere tiene un carácter de exigencia en su carácter esencial mismo de ser es decir si no tiene magnitud no es cuerpo ¿por qué le interesa Aristóteles otorgarle a la materia y al cuerpo la magnitud? porque para la filosofía de Platón habrá unos cuerpos que no tienen magnitud habrá unos entes sin el carácter esencial de ser en el espacio para Aristóteles incluso el tiempo está esencialmente determinado desde el espacio ese es un problema técnico sin embargo es muy importante para lo que viene de la metafísica está claro dice que ellos hierran múltiplemente al afirmar que la materia es corpórea y dotada de magnitud ese es un grave error para Aristóteles de los anteriores ya sabemos que los anteriores no dijeron eso pero es Aristóteles mismo quien se equivoca atribuyéndole eso a los anteriores pero sobre todo Aristóteles aprovecha para inyectar una determinación al cuerpo nosotros no podemos pensar cuerpos sin magnitud sin un espacio para Nietzsche el cuerpo que tiene el carácter de haber alcanzado la obra de arte de gran estilo es justamente un cuerpo sin magnitud para Nietzsche la música por ejemplo que Nietzsche era músico nunca alcanzó el carácter de ser una obra de arte de gran estilo pero si en cambio el cuerpo de los jesuitas ¿cuál es la magnitud del cuerpo de los jesuitas? bueno ahora tenemos al papa y el papa negro los dos aliados en en el Vaticano es la orden más importante pero en 1776 los sacaron de América los eliminaron la historia de los jesuitas es un cuerpo muy complejo para Nietzsche el carácter fundamental de la obra de arte del cuerpo de los jesuitas no tiene no está en ningún lugar es porque se oponen al platonismo dice el movimiento la fuerza más importante contra el platonismo cristiano que ha producido occidente y que fracasó fue el cuerpo de los jesuitas como un proyecto que quiso ser una obra de arte que alcanzó a ser una obra de arte de gran estilo muy extraño Aristóteles está pidiendo magnitud Nietzsche entiende que el cuerpo es algo sin magnitud continúa sólo admiten en efecto los elementos de los cuerpos y no de las cosas incorpóreas para que haya cuerpos entonces se debe admitir cosas entes incorpóreos ¿cuáles son los entes incorpóreos? para Platón ya lo dijimos el mundo inteligible ¿cuáles son los entes propiamente que son que tienen el carácter de ser que son idénticos permanentes subespecchia a eternitatis es decir que cuyo carácter esencial les hace ser desde sí mismo lo mismo para sí mismo en un tipo de identidad que no no les permite modificarse en la eternidad es decir son siempre eternamente lo mismo los entes inteligibles los entes que no tienen cuerpo ¿qué le interesa entonces Aristóteles para fundar el concepto de cuerpo subrayar en este caso? los entes incorpóreos ¿cuál fue el error abismal para Aristóteles que ya les está atribuyendo un error que no les pertenece a los filósofos iniciales el haber el no haber considerado los cuerpos incorpóreos vuelvo a leer solo admite en efecto los elementos de los cuerpos y no de las cosas incorpóreas siendo así que también existen cosas incorpóreas entonces el problema está existen en verdad cosas incorpóreas entes sin cuerpo son propiamente los entes verdaderos los que no tienen cuerpo es decir los del mundo inteligible pareciera que sí si yo les digo dos más dos son cuatro ese es un ente inteligible es por lo demás algo que en su formulación y fundado en las premisas de la aritmética tiene un carácter de inmovilidad de identidad y de permanencia nos podemos morir y dos más dos son cuatro si sumamos entes corpóreos no necesariamente eso va a pasar dos de ustedes a lo mejor no hacen la experiencia de maya a lo mejor la superan pero sumamos a a los pumas y a chivas y no necesariamente sale algo excepcional mejor la suma en términos de la física del devenir no aumenta pero la formulación matemática es fija es inmóvil es eterna que es lo que le interesa entonces a Aristóteles destacar en la conceptualización del cuerpo que el cuerpo exige magnitud y que los cuerpos incorpóreos no son considerados por aquellos que piensan el arjé y las causas en la materia y por lo tanto que los reducen a cuerpos simples aire agua fuego o tierra creo que ahora se hace obvio evidente el artificio la la astucia en realidad Aristóteles está traduciendo la la ironía socrática son argucias para constituir y formular algo que parece de suyo evidente y claro si admitimos que hay cuerpos a lo mejor ustedes lo admiten que hay cuerpos incorpóreos es decir que hay entes fuera de la materia fuera de la fisis tenemos que estar de acuerdo con Aristóteles la historia de la metafísica admitió que hay cuerpos incorpóreos es la contradicción más extrema entiende que hay entes suprasensibles en sí mismos para Nietzsche solo con Kant se demostró que los entes suprasensibles están también producidos por las facultades del conocer que no son sino parte de la actividad de una facultad que es la del entendimiento que a través de sus determinaciones las categorías produce que toda representación emerge ante nosotros determinada desde estas cuatro formas del juicio según la cualidad la cantidad la relación y la modalidad y su respectiva categoría y ese producto es el ente que tenemos frente a nosotros pero no es sino algo producido por nosotros si admitimos que hay cuerpos inteligibles cuya entidad es idéntica permanente sobre todo y eterna en consecuencia es decir es algo que permanece más allá de todos los cambios entonces tenemos que darle la razón a Platón y Aristóteles y a la metafísica profesor español republicano una vez nos hizo esa experiencia y dijo traten ustedes de asumirse como decía en términos de su fisiología íntima traten de tener una experiencia fuera del tiempo si alguien la tiene me lo dice porque le doy la razón a Platón y Aristóteles si piensan en 2 más 2 por 4 o en energía es igual a masa por velocidad al cuadrado o en cualquier definición conceptual universal la hacen en un tiempo o mientras la recuerdan o mientras los humanos estén pero fuera de ese lugar de la experiencia no es no existe si no hay un fenómeno patente permanente idéntico y por lo tanto emergiendo alguien en su verdad no podemos hablar de entes inteligibles idénticos y permanentes y por lo tanto tampoco del ente fundamental inteligible idéntico y permanente que sería el soporte y el contraste del cuerpo que es cual el arma todavía no lo ha dicho vamos a continuar con la con la caracterización entonces tenemos siendo así que también existen cosas o cuerpos incorpóreos bueno yo no quisiera distraerlos hay gente o habemos personas que trabajamos el cuerpo o las corporalidades desde lugares culturales y políticos yo tengo una inquietud porque en la primera fórmula en la primera idea fuerte yo suscribo perdón la primera persona yo suscribiría existen cuerpos incorpóreos no y esto lo estoy llamando a cuenta doctor Navia porque bueno la siguiente conferencia el 16 de febrero solo una conferencia y quizá un pequeño seminario interno se va a referir a la individuación y a la corporeidad y una de las tesis centrales es si lo inteligible es decir los cuerpos incorpóreos no son digamos que si hay cierta universalidad o son universalizables más que universales son universables uno pero no necesariamente permanentes desde la condición cultural es decir desde el lugar donde trabajo y practico las discusiones en el seminario de estudios del cuerpo estamos antropólogos sociólogos gente que trabaja digamos en los movimientos y acciones sociales y políticas estamos trabajando con los sitios de la memoria para nosotros las memorias que constituimos socialmente hablando son partícipes del diálogo sustantivo con otras presencias ojo aquí que lo hemos discutido con la gente de arte y no vamos a entrar a la discusión presencia ausencia que también atraviesa por lo menos dicen que del lenguaje mismo por lo menos el postestructuralismo pero cuerpos incorpóreos vienen siendo no solo verdades permanentes sino cuerpos evanescentes cuerpos luminosos dimensiones perceptuales o lo que en la tradición alemana y no está Pablo Hoyos llamábamos el doble de cuerpo ¿cómo se llama alguien que trabaja alemán? el doble ¿no? sí, sí, ahí lo dijeron por ahí ¿el doppelhanger? exactamente ¿no? que es bueno, viene un poco del romanticismo Schelling ¿no? entonces aquí doctor Navia estamos no en un problema sino en digamos en un punto de gran debate si los fantasmas lo fantasmal las dimensiones abiertas al doble de cuerpo que no son imágenes porque el cuerpo que percibe no necesariamente traduce todo en imagen perceptible y bueno casualmente yo estaba tratando de trabajar sobre la percepción y a un sociólogo de los años 50 Gilbert Simondon es decir desde la conexión de cuerpos animales hay un giro de lo incorpóreo que se le fue al entendimiento y que ahora la ciencia está tratando de abordar incluso la ciencia a nivel de excedentes perceptivos porque digamos esta dimensión el cuerpo que muere no muere bueno esto no es solamente folclor para algunos que estamos tratando de de llegar a eso en Bolivia Silvia Rivera Kusikanki pero en el mundo la gente que está trabajando y la gente que trabaja arte porque hay sombras porque hay halos y aquí podría ser el tema de la energía que la energía no muere si no se transforma etcétera perdóname que baje tal vez a un a un nivel de discusión distinto no sé si ahora lo respondemos pero sí sé que es una inquietud de nuestro seminario y solo por eso me atreví a manifestarlo porque hay gente que estamos trabajando con las cosas fantasmales no siendo no desde el lenguaje precisamente sino desde las percepciones entonces verdad aquí al oírte yo tomo la idea fuerte y la sentencia cuando lo subamos a Facebook acuérdense que tal vez hicimos esta acotación para después porque no quiero desestructurar si ahora suscribo lo que estás diciendo existen cuerpos y cosas incorpóreas que para Aristóteles son eternas e inteligibles no o permanentes que diríamos nosotros es la hipótesis o el la hipótesis es una formulación de siguiendo a Nietzsche y a Heidegger no existe ni el cuerpo ni las cosas incorpóreas pero ese es el asunto que nos va a a intentar divertir este par de días no quiero objetar a los que piensan que hay alma o piensan que hay algo que no no hablaste de eso la filosofía no es un problema de religión y la fundamentación filosófica del alma como le dijo está anunciada en el pitagorismo y en el mundo órfico pero es Platón quien la formula en el Fedón la obra fundamental que es donde muestra la indestructibilidad y mortalidad del alma eso tuvo una traducción en el neoplatonismo de San Pablo que constituyó el programa cultural nuestro fundamental que es el cristianismo en el mismo en los sinópticos en el nuevo testamento no hay la separación alma y cuerpo el concepto de cuerpo en el mundo médico yo les mandé el trabajo de García Gual que es un excelente investigador y filólogo y traductor de los textos hipocráticos en la editorial Gredos español muestra claramente que el concepto de psijé no tiene nada que ver con el concepto de psijé platónica que lo constituye desde algunos fragmentos órficos algunos textos órficos y la palabra órfica es algo muy complejo en el año 67 encontraron un libro el libro más antiguo de occidente son los papiru papiri terbini que fueron recién mostrados a finales del siglo el año 98 en algunos resultados del 2006 hicieron una exposición de ellos son ocho columnas algunos textos órficos y se encontraron dos fragmentos de Heráclito ahí ahí sin embargo psijé es lo que anima y no está opuesto al cuerpo cuerpo en homero es son los miembros el cuerpo es el brazo el cuerpo desmembrado o con sus miembros el hálito en el sentido de que aquello que vivifica pero que es lo que vivifica aquello que produce que algo se mueva por sí mismo como el imán por ejemplo el imán tenía alma psijé hacía que las cosas se muevan es más en la formulación radical que va a intentar Nietzsche al final no hay ninguna división entre orgánico e inorgánico la vida no pertenece al orgánico frente al inorgánico vida es el concepto más radical que alcanza Nietzsche para disolver el concepto de cuerpo y con ello también de lo incorporo pero no no es que quiera sentar una posición la posición de Nietzsche o de Heidegger frente a esta que nos interesa que Aristóteles exige en primer lugar que el arjé esté en relación a la Haitía a la causa que la causa primera para los filósofos iniciales que los llama arcaicos es la ilé la materia y que la determinación esencial de Leile nos saltamos lo del hipoquémeno el ejemplo de hipoquémeno pero no ustedes lo pueden leer porque hipoquémeno es un sustrato sujeto lo habla a propósito del ejemplo de Sócrates en el primer párrafo que proyectamos tiene el mismo carácter de ser del principio material pero la primera determinación de la materia de Leile es el cuerpo el de ser cuerpo y en segundo lugar el cuerpo exige y requiere y es solamente cuerpo en tanto él tiene magnitud pero eso no basta para que sea cuerpo cuerpo debe fundarse y oponerse a aquellos entes incorpóreos pero si admitimos los entes incorpóreos el cuerpo los entes corpóreos los entes de la materia los entes de la fisis se disuelven se vuelven inesenciales absolutamente lo único esencial lo único que es propiamente van a ser los entes sensibles perdón los entes suprasensibles los entes idéticos los entes que tienen una esencia que son desde sí mismo casi lo define Platón para sí mismo como lo mismo en sí mismo es decir que alcanzan a ser lo que son el titón sin que nada otro los defina y por lo tanto son siempre ellos subespecia eternitatis lo mismo una vez abierto esa posibilidad entramos en el espacio de la metafísica y la metafísica pues exige el problema ontológico el problema gnoseológico el problema del ente en total y el problema ontoteológico y empieza el inmenso camino que se llama la teodisea la la ontoteodisea en realidad de la filosofía que va de Platón hasta Hegel según Heidegger hasta Nietzsche el esfuerzo por alcanzar a determinar cuál es el carácter último del ser del ente porque no es sólo el ente en cuanto ente lo decisivo ni la verdad del ente ni el ente en total ni el ente supremo sino la esencia del ser del ente cuál es lo radical y lo abismal que afirma Nietzsche no hay esencias ni de los entes ni del ser del ente no hay entes que sean idénticos y permanentes no hay nada fuera Nietzsche usa un concepto que es de la tierra no hay nada fuera de la inmanencia del juego del fuego del devenir los que quieran no vamos a tocar ese tema Nietzsche pero los que estén interesados les recomiendo dos breves textos de Nietzsche joven que no es el nacimiento de la tragedia que es un caos de textos un desorden eso realmente Foucault es ordenado comparado con con el nacimiento de la tragedia que es se llama la filosofía en la época trágica de los griegos capítulo 4 sobre Anaximandro el 5, 6 y 7 sobre Heráclito son unas maravillas y unas notas de clases de Nietzsche que corresponden a esos textos que se llaman los filósofos preplatónicos capítulo 7 sobre Anaximandro y capítulo 10 sobre Heráclito lo que dice de Parménides Nietzsche es un desastre eso no lo lean no entendió a Parménides Hegel lo pensó mucho mejor y Heidegger maravillas en Parménides pero Nietzsche lo pone en el esquema tradicional de ser y devenir bueno en estos capítulos pensando Heráclito justamente define que el carácter último del ser de la existencia es el juego del fuego consigo mismo el juego del devenir que juega eternamente a devenir como siendo lo mismo y se afirma plenamente y repercute en cada instante de esa idea va en el Zaratustra en la tercera parte va a extraer su reflexión radical de la esencia del tiempo fuera de la tradición metafísica que Heidegger lo retoma como el pensamiento más decisivo de la filosofía de Nietzsche que es ese repercutir donde el tiempo alcanza su plenitud en cada instante y se realiza en su fin en cada instante y el instante la Augenblick deja de ser propiamente un instante en una una afirmación que lo recoge y lo quiere dice el querer y elimina con ello lo fundamental del proyecto del camino de Platón y Aristóteles que entiende Nietzsche que se esconde detrás de esta voluntad de constituir entes inteligibles entes incorpóreos entes suprasensibles que son en sí mismo para sí mismo lo mismo desde sí mismo eternos idénticos y permanentes en justamente el resentimiento dice Nietzsche de la voluntad resentimiento de la voluntad la voluntad metafísica de Platón y Aristóteles que todos heredamos y que el cristianismo hizo suyo contra no sólo el tiempo el devenir sino el fue del tiempo el que todo muera el que todo perezca que es lo que le horroriza a Platón y Aristóteles es que todo va a perecer el problema de la génesis y la zora y eso es algo malo en sí mismo para los filósofos iniciales eso era la maravilla del ser que maravilla lo dijo una fórmula de la física contemporánea a ella que es la la conservación de la energía por supuesto que reducir todo a la energía que es energía es de nuevo un abismo problema antológico filosófico no es un problema de lo físico los físicos mismos no se preocupan de eso se formula modelos que permiten explicar términos instrumentales lógico matemáticos mayor cantidad de fenómenos en el modelo que se modifican históricamente la historia de la filosofía de la ciencia de estos últimos 30 años cuando estaba aquí en México cuando estábamos descubriendo los resultados de la Cato de Feyerabend de Popper de Kuhn que nos mostraban cómo se modifican los modelos a partir de los consensos dominantes de los investigadores científicos pues nos ha mostrado realmente 30, 40 años después un caos de la historia de las ciencias nada que un camino de acumulación evolutivo progresivo sino los libros de Hawking hasta la vida de Hawking son algo ejemplar Hawking muestra ese el año 85 leía maravillado la historia del tiempo de Hawking no sé si lo conocen Hawking el físico que se casó y divorció dos veces con solo mover un dedo que es una eficacia notable para para la ciencia como es decir él y que le dieron dos años de vida formuló el teorema el Big Bang y después formuló un teorema contra su teorema pero el consenso dominante de investigadores aceptó el del Big Bang y se lo pasaron pasaron por encima apenas unos años después pero ahí muestra en la historia del tiempo la incompletitud la inconsistencia de la relatividad general con la teoría de la incertidumbre la 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 tesis de Heisenberg que es la luz modelo es una cosa en otra las polémicas en los años 2000 entre su profesor que fue tutor Penrose el cual escuché una conferencia no entendí nada porque un matemático él y él sobre la teoría de las cuerdas modeló hasta ese programa de Big Bang en teoría están los cuerdosos y aquellos que entienden que hay partículas que son que no pueden casarse ni pueden ser novios esa es la tesis que diríamos el camino de este par de siglos al menos nos ha mostrado en la filosofía fundamental ya desde Hegel pero en las tradiciones hegelianas los marxismos buenos y los marxismos malos los materialismos histórico dialécticos algunos horriblemente ortodoxos que hemos padecido en nuestra generación y tuve que leer incluso a Martha Harniker y Althusser que eso es una de las cosas más horribles pero la escuela de Frankfurt tienen maravillas de cosas Benjamin hice un curso sobre Marcuse que dio aquí Habermas en los años el año 80 maravillado entonces con los marxismos buenos pero en la tradición compleja de la hermenéutica yo creo que el platonismo en este par de siglos de la historia del nihilismo es decir la imposibilidad de fundar entes esenciales que tengan el carácter de ser fuera del mundo de la fisis vamos a quedarnos con esa palabra no vamos a hablar ni del cuerpo ni de la materia pero de la fisis en la tradición filosófica contemporánea creo que no está presente de alguna manera Foucault en su rescate del cuerpo es lo que va a subrayado yo con esto no quiero objetar a nadie que estime que hay alma Popper escuché esa conferencia en una gran carpa en Madrid en la Complutense dos años antes de que muera dijo yo lo escuché si no lo hubiera creído que él no creía en dualismos eso en palabras sin sentido hizo una terapia de lenguaje bastante rigurosa pero sí que el alma existía lo que es estupefacto cuando Popper dijo eso para un filósofo de la ciencia tan duro tan radical que le acusó a Platón y a Hegel de ser los culpables del nazismo en una famosa obra de los años 50 eso es un excesivo y dijo algo más maravilloso dice no somos cosas no hay cuerpos somos flamas en el fuego del devenir Heráclito tenía razón eso era un escándalo absoluto entre todos los filósofos de la ciencia los filósofos analíticos no sé si hay alguno acá bueno esas son cosas admirables cualquier caso vamos a entender el camino de la metafísica estamos sobregirados en los tiempos voy a leer sí porque hay una pregunta en línea el último respecto que es de esta determinación de lo que es el cuerpo en la metafísica de Aristóteles y que atraviesa toda la filosofía occidental que dice en el capítulo 9 me estoy saltando otros pedazos porque su exégesis nos llevaría más tiempo pero ustedes tienen el texto completo y lo tienen como les digo interlineal con lo cual pueden compulsar los términos en griego para los investigadores de filosofía dice en efecto ninguno de estos de los anteriores dice que sea elemento lo común algo que esté en todo por ejemplo el cuerpo entonces aquí entramos en una disfunción lo común no es el cuerpo pero si hay algo que es un elemento que es común el fuego o la tierra Aristóteles aquí se contradice con lo que está señalando antes antes ha dicho que los elementos se reducen a ser cuerpos simples los cuerpos simples son fuego aire tierra y agua quien diría agua tales aire anaxímenes fuego heráclito en pedocles diría los cuatro pero aquí dice que ninguno de ellos dice que es cuerpo tenemos una contradicción flagrante de Aristóteles si alguien está interesado en destruir en divertirse ver como destruyen Aristóteles léanse este libro de Chernys de Harold Chernys se lo puedo mandar también digital sobre la la filosofía presocrática en Aristóteles cada antes de darle la palabra voy a cerrar la idea y después cada palabra de Aristóteles es vamos a usar la palabra deconstruida sino destruida dice tanto si el cuerpo es algo común como si no cuál es la exigencia aquí que está diciendo Aristóteles los filósofos iniciales se contradecían el que se está contradiciendo ahora sabemos que es Aristóteles pero está exigiendo que el cuerpo sea lo común para hablar con sentido tiene que ser la coinón lo común él no usa el término de Heráclito que es xoinón ese xoinón en Heráclito es algo excepcionalmente distinto una maravilla pero aquí lo común es algo que pertenece y del que participan todos Hegel sería lo general algemeinheit aquello que todo tiene cuerpo sería entonces lo que todo tiene todo lo que es fundado por una causa y un principio material debe tener en tanto que cuerpo algo común que les hace ser y lo común es el rasgo de ser cuerpo con magnitud y en segundo lugar distinto al incorpóreo vamos a quedarnos con esos rasgos estas son las primeras determinaciones y este es el concepto propio de cuerpo que atraviesa toda la historia de la metafísica podemos hablar muchas más cosas sobre este asunto quería que en el texto lo veamos quería dialogar yo mismo con el texto contrastando con las posiciones que nosotros después veremos pero a la vez creo que aquí está el asunto esencial fundamental que atraviesa toda la metafísica toda la filosofía occidental en tanto que le exige las filosofías del cuerpo lo incorporo y le otorga el carácter propiamente de ser y del ser verdadero a lo incorpore es decir aquello que pertenece al mundo inteligible pensado en Platón es el alma en Aristóteles no necesariamente es el alma pero sigue siendo aquello que idéntico permanente en sí mismo desde sí mismo como lo mismo y a su vez subespecchia eternitatis eterno para ser un ente que es propiamente tiene que tener esos esos caracteres esos caracteres bien debo darles la palabra aunque no no quiera pero creo que tengo que darles voy a proyectar unas imágenes que preparé anoche cuando me enteré en la página de Facebook que parte del grupo pues son de artistas historiadores de arte investigadores de arte algunos bailarines para indicar esa tensión compleja que tenemos ahora ya no en la apología del cuerpo frente al alma cristiana es decir en esa recuperación que en estos dos siglos hemos hecho del cuerpo hasta saturarlo sino en esa tensión donde el cuerpo o se vuelve un lienzo un objeto es decir se vuelve parte de una intervención donde nosotros lo interpretamos o se vuelve algo virtual es decir algo para ser leído abierto solamente en términos virtuales en primer lugar están las intervenciones del cuerpo el body art como saben es el body painting que ahora ya es un show hay programas de televisión donde entertainment television hace competencias para ver quién es el mejor body painting pero también el el body art ha tenido complejos caminos más complejos y diversos con intervenciones instalaciones algunas de ellas extremas y muy duras voy a mostrar imágenes generales como la de la Mona Hatum que se hizo cirugías estéticas en el museo poniéndose dos cuernos dos orejas no en el caso de las acciones del arte accional de la performance no hay maquillaje no hay utilería todo es real y por lo tanto se puso dos bocas pues que le hicieron dos bocas en cirugía estética pero también hay algunos que se han atravesado un taladro con buenas asesorías médicas y con no es como les digo efectos especiales para el show vines cuando es el caso del arte si no son acciones reales en las en las intervenciones del cuerpo hay algunas lecturas que han sido verdaderamente extremas de ello tenemos las traducciones del tatuaje desde los tatuajes simbólicos en los mundos míticos rituales en las tradiciones de las culturas tribales los maorí por ejemplo las tribus filipinas en el siglo XIX si alguien recuerda un poco de historia sabrá que que los ingleses hacían competencias para ver quién tenía más cabezas maorí tatuadas y las más bellamente tatuadas en su casa por lo cual la tribu estuvo a punto de extinguirse es más ya no querían tatuarse porque sabían que que la cabeza iba a parar a una a una mansión inglesa pero los tatuajes en estos en estos fines del siglo XX y principios del XXI han adquirido lugares extremos en las cárceles por ejemplo donde los tatuajes son con hojillas o en algunas intervenciones totales del cuerpo el body painting como les digo y el body art tiene múltiples caminos y lecturas pero está también el body writing que son las escritas sobre el cuerpo hay maravillosas inteligentísimas comprensiones de eso pero también la industria cultural de lo que llamábamos entonces cuando estaba en México las sociedades industriales o postindustriales avanzadas que asimilaban integraban la sociedad unidimensional esa era la palabra ya esa palabra no se usa suenan así a arqueología del mayo del 68 nosotros todavía teníamos esos ecos y Foucault provenía de esa pandilla pero cualquiera que se haya aproximado como trabajo en un centro de investigaciones de arte y estética coordinó también un doctorado de filosofía esa atención es compleja aunque me interesa más el fútbol ya les dije pero eso es un asunto colateral en el centro de investigaciones de arte pues hay artistas hay historiadores críticos arquitectos músicos cineastas y los números de la revista aquí hay 21 números de esa revista de arte y estética salía en físico ahora salimos en digital le digo no es una campaña contra la Gandhi no compren libros bájense los en digital léalos en digital aprendan todo está en digital es una maravilla es gratis además uno puede usarlo manejar pero hay un placer por lo material y esa tensión está también en los lenguajes del cuerpo esa tensión para leer la exigencia del cuerpo material es decir la tensión hacia lo físico y el placer de quedarnos en lo virtual y de hacer del cuerpo simplemente una intervención para lo virtual mientras acaban de proyectar las imágenes pues debo darle el derecho de palabra con disgusto mío pero se los doy miren les voy a proponer lo siguiente exponemos las preguntas y quizá no nos dé tiempo por supuesto a responderlas me adelanto un poco no por querer determinar pero las voy a tomar nota de cada una de las preguntas y después en Facebook o el día de mañana se puede recapitular alguna que considere más pertinente que otra el propio doctor esa es mi propuesta y mientras ustedes están viendo algunas de las imágenes que nos está compartiendo el doctor quiero hacer extensiva una de las preguntas de los escuchas de las transmisiones en internet que es Zitzin Guerrero y dice lo siguiente en la historia del pensamiento de la filosofía se tiene un momento en donde aparecen los sentidos como parte importante del cuerpo o cuando considera usted que se da un valor esencial a los sentidos en el cuerpo esa es una es una de las preguntas no sé si quieren expresar alguna más gracias Heraclito mencionó al fuego para emperar los cuatro y nada más tengo duda si Anaximandro fue el del aire o el agua y que autor fue el del otro elemento dice la Midori pregunta en el momento que usted preguntó digo comentó acerca de los cuerpos simples en los filósofos arcaicos mencionó que para Heróclito el fuego era la causa esencial me podría usted repetir cuáles fueron las causas esenciales para otro de los filósofos que ha mencionado muchas gracias que buena memoria yo voy a primero responder la primera y luego la segunda mientras se alistan o hacen todas las preguntas yo prefiero responderlas porque después se me olvidan las preguntas y después no respondo bien voy a tratar de ser preciso para que no demorarme en relación a la primera pregunta que nos envían por internet que habría que decir aístesis la comprensión de lo sensible el mundo sensible solamente aparece en platón justamente en esa separación del mundo inteligible el mundo no ético el mundo del pensar el mundo de los entes que son en sí mismo para sí mismo lo mismo y son permanentes y eternos frente a aquello que está en el mundo del fluir de la fisis del pantarrei por lo tanto ese es el momento donde lo sensible es caracterizado en oposición a lo inteligible la aístesis no tiene sentido en los filósofos previos el problema es que lo sensible en la filosofía moderna a partir de Descartes sobre todo en los empiristas es entendido como perkeptio como percepción y las sensaciones pareciera ser que son algo que pertenece al sujeto frente al objeto como como el lugar donde se percibe donde se recibe lo otro absoluto y se lo constituye a partir de percepciones es decir se lo vuelve objeto para el sujeto y por lo tanto la más radical de la formulación de esas es la de Berkeley que dice que el ser ese es perquipi es lo percibido y lo sensible el empirista más radical concluye un idealismo más extremo lo sensible es entonces el carácter último de ser en tanto que la percepción es lo que otorga ser a todo lo que es sin embargo Kant diferencia para cerrar esa pregunta claramente los sentidos de aquel lugar donde emerge en nosotros los juicios sobre en el caso del arte sobre aquello que es propiamente este éstesis estético que son sentimientos de eso vamos a hablar mañana la segunda pregunta la segunda pregunta perdón Aristóteles es el que dice que el elemento fundante la causa y principio material de todo y de todas las cosas para Heráclito es el fuego para Heráclito podríamos decir en rigor que es principio no causa de todo pero no de las cosas y el fuego sí ¿qué es el fuego en Heráclito? Aristóteles no lo entendió eso fue algo que yo señalé para el agua de lo que se entiende que fue para Tales de Mileto Tales de Mileto no tenemos ni una frase posiblemente dos o tres palabras una de ellas es idor agua como siendo la 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 material la 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 para Naxímenes el aire y para ninguno la tierra pero para Empédocles agua, aire, tierra y fuego pues si no hay más preguntas o si luego las piensan y las pueden subir serán bienvenidas y les agradecemos mucho los esperamos mañana habrá más lecturas hay alguna pregunta más de tipo organizativo bueno hemos recogido en la interrupción o en los el espacio de descanso de diez minutos algunas de sus inquietudes tomamos nota nos vemos mañana a las doce por favor con las lecturas que ya mencionó el doctor Navia gracias y hasta prontito los veo divertidos y eso me divierte a mí de las Gracias. 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 Gracias.